Es la hora, es la hora Es la hora de superar Oh, 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 y la 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 Oh, 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 y la 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 Oh, 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 esta es la show La chuscha de palula con el mamí La 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 Oh, 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 y la 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 Oh, 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 lari, 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 eh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ano ba meron sa'yo Nakikita ka na Mamabagay ang mundo Pagpumimiti sa'yo, para pa'ng mayiba Tumitinan sa'kin, apapuha'y mong mga mata Wala aking takas, atakakalunod mong ganda Wala aking takas, atakakalunod mong mga mata Wala aking takas, atakakalunod mong mga mata Wala aking takas, atakakalunod mong mga mata Tumitinan sa'kin, apapuha'y mong mga mata Kita pa sa'yong panahulong Nakahawak ako, bukailang di kita Habang buhay na ako'y diyo B-b-b-b-b-b-body jumpin' ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!